...en nombre del gobierno, del comandante Nicolás Maduro, su bolsa sorpresa en el mes de diciembre. ¿Dónde está él? Está vencido, está podrido. No, tiene musulmano. ¿Tiene coco? ¿Tiene coco? La mayonesa, no hay como la mavesa. Ah, pero me faltan dos kilos de arroz. No, no, vino para allá la bolsa. ¿Y el aceite? Eso fue lo que yo recibí y eso decía... Ah, porque ya me acaban de decir que el vecino, el que tiene la bodeguita, el que tiene la tienda, que está vendiendo aceite de flanque y tal. Y dice, producto que no puede ser vendido en las bodegas. Ah, pues, la corrupción, el infalible. ¿El cajero qué? A ver, no me faltó la salsa, el arroz. ¿Y qué dice el líder de calle sobre lo que falta? Ajá, ¿y quién me responde a mí como los restos cortantes? Nadie. Nadie.